Música Estamos en la vivienda más chica de lo que va a ser el complejo. Esta está en la etapa final, por así decir, está prácticamente terminada. Faltan detalles de pintura para retocar, nada más. En este momento podemos ver el Durlock ya terminado, la instalación eléctrica terminada. Cielo raso, que en este caso se puso cielo raso de machimbre. Ya en la etapa final, previa a la entrega, digamos, tal vez vale destacar que en este momento lo que podemos apreciar es una diferencia con la temperatura exterior. Bueno, viste que estas son casas que mayormente están entre los 8 y 10 grados continuamente de diferencia con el afuera en condiciones normales, ¿no? Con, obviamente, las puertas cerradas y con las ventanas, con las ventanas ya con sus cortinas y todo. Si bien la madera es el aislante natural, con todos los aislantes que se le pone, ya sea lana de vidrio, la barrera de vapor que lleva afuera, la barrera de vapor que lleva adentro, más el OSB y el Durlock. Cuando logramos esto de la diferencia de temperatura, que es tal vez el punto más importante de estas casas, el ahorro de energía en lo que es refrigeración y, digamos, calefacción que tiene la casa. A pesar de que el material fundamental de la construcción es la madera, en esta casa particularmente no se aprecia. No se aprecia porque la gente o el dueño de la casa eligió la terminación con Durlock o la terminación exterior con Seeding, más conocido como Firocemento. Pero la casa se puede terminar tranquilamente en el exterior con madera, en el interior con madera, o sea, admite cualquier tipo de material para terminarla la casa. En este caso lo que apreciamos es Durlock, ya masillado, pintado, como cualquier terminación. A la vista es una construcción tradicional, lo que te puede llegar a diferenciar o a llamarte la atención que el estilo es canadiense cuando uno la ve afuera por el sistema de la forma que se colocan las tablas de fibrocemento, digamos. El fibrocemento que se eligió, o la placa de fibrocemento que se eligió para revestir esta casa, tiene un símil a la veta de la madera, de hecho al tacto también lo tiene. Eso también va en gusto de la persona que elige y que compra la casa, porque la misma tabla viene lisa o la misma tabla viene entera. Uno puede revestir toda la pared de forma entera con una tabla lisa. En este caso, a nosotros particularmente sugerimos usar esta porque para nosotros es la más linda, pero quien elige puede cambiar, digamos. Nosotros básicamente en el sistema que elegimos recomendamos el sistema de superposición por una cuestión de aislación. No hay forma que entre agua, se optimiza recurso en el que no hay que usar demasiada cantidad de sellador para unir las placas de forma lisa o una placa entera, sí o sí hay que sellarla. Y en la estética una placa entera, además de sellarla, hay que fajarla, hay que poner una faja. Y porque el estilo que adoptamos nosotros y con el cual construimos, básicamente el sistema es tablita montada, digamos. Que es el estilo, digamos, el estilo canadiense o la vivienda americana, tipo americano. Este sistema es muy, muy versátil. O sea, uno lo puede revestir. En este caso nosotros usamos la placa de seeding, que es el fibrocemento, como te dije anteriormente. Se puede usar madera, se puede usar ladrillo, se puede usar piedra. O sea, realmente te habilita el juego un albanico muy grande de posibilidades de revestimiento. Como verás, acá, por ejemplo, están revestidas, estas columnas están revestidas con piedra. Piedras pesadas, o sea que la estructura da para poner cualquier tipo de revestimiento. Y que le da otro detalle de decoración, digamos, muy lindo, digamos. La estética es casi fundamental, casi la estética define el estilo de la casa. O la diferencia de que esto es una casa estilo canadiense y no una casilla prefabricada, digamos. Acuasistim cuida el agua de tu casa. Acuasistim y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. En este loteo y lo que tenemos con la gente de MB Desarrollo son diseños preestablecidos. Tenemos el diseño de una habitación, de dos habitaciones, de dos habitaciones con un altillo arriba. Tenemos una de tres habitaciones y una de tres habitaciones con altillo arriba. Esos son los modelos que vamos a manejar con ellos. Si bien estamos abiertos, digamos, a cualquiera hacer otro tipo de diseño, eso en principio es lo que estaríamos haciendo en el momento. Estas casas se pueden construir tranquilamente en altura. De hecho, hace poco tuve la posibilidad de viajar a Canadá y vimos construcciones de hasta cuatro o cinco pisos. Si bien engruesan las paredes por la altura, digamos, la madera, los paneles de madera, posibilitan construir hasta seis pisos como construyen allá. El espesor aproximado que queda de pared es de 17 centímetros aproximadamente. Sería similar a lo que es una construcción tradicional, con las ventajas, digamos, que tiene este sistema. En cuanto a no tener humedad, en cuanto a quebradura, no posee quebradura, la aislación térmica, la aislación acústica, un montón de factores, digamos, que lo hacen muy interesante a este sistema. Esta casa que estamos viendo acá es de 49 metros cuadrados, más, bueno, la vereda, y lleva una pérgola atrás, que lo hace de 54 metros, más o menos aproximadamente, metros cuadrados. Esta casa posee cocina-comedor y dos habitaciones, más el baño. Es una casa bastante práctica y versátil, digamos. El otro modelo que vamos a ver es de 35 metros cuadrados, más vereda y pérgola que también se le hace. Es una habitación, cocina-comedor y baño. Las casas estas se pueden ampliar. De hecho, el modelo de 35 metros cuadrados está pensado para hacer una habitación más y que quede como esta. Lo preveemos con anterioridad, con el diseño, en cuanto a caída de techos y otras cuestiones, digamos, que lo hacen a la construcción. Pero tranquilamente se puede ampliar. Tiene aberturas de aluminio, con vidrios un poco más gruesos que los tradicionales, que le ponen a cualquier vivienda. En este tipo de construcción, lo que se ve en la abertura, o lo que también es un punto que distingue a la casa, es que la abertura va del lado de afuera. O sea, la mocheta, que en la construcción tradicional la tenemos del lado de afuera, en este caso la mocheta la tenemos del lado de adentro de la casa, por una cuestión de aislación y de impedir un paso más de entrada de agua del exterior, digamos. En este caso nosotros implementamos un sistema con contrafrente, o sea, la abertura se pone de afuera hacia adentro y lleva un embellecedor. Las aberturas, cómo se colocan, porque esto es un tema, esto no va murado con cemento, obviamente. Las aberturas se usa poliuretano expandido, que es un material también novedoso, que es viejo, pero algo que se implementó en la construcción también no hace mucho. Van todas a muradas con poliuretano expandido, eso le hace, o sea, tiene una doble función. El anclaje propiamente de la ventana aísla y fija la ventana a los paneles. Esta casa se la pensó básicamente eléctrica. Si bien, como eran casas que iban a estar pensadas para turismo, o sea, son casas pensadas para turismo, en el proceso constructivo se evaluó la posibilidad de que la casa se venda para vivienda permanente, se dejó una boca de gas para la cocina, únicamente para la cocina, por las dudas, poner gas envasado solamente para la cocina, que es la boca que tenemos allá, la casa está pensada básicamente en una casa eléctrica. Cocina eléctrica, termotanque eléctrico, aire acondicionado, frío, calor. Como todos sabemos que son tal vez artefactos con un consumo un poco más elevado, la casa queda preparada, en este caso, con cuatro líneas totalmente independientes. Una línea que le lleve electricidad a la casa, en general, una línea para la cocina, que en este caso es una cocina eléctrica, como les decía, una línea totalmente independiente para el termotanque y una línea independiente para aire acondicionado. O sea, cuatro líneas con sus llaves termomagnéticas por separado, por un tema de consumo, de que si hay un artefacto que consume más que otro, los cables no se sobrecalienten o lo que sea, y para tenerlo, obviamente, diferenciado de que cualquier problema que pueda haber con uno u otro artefacto o con la casa misma, salten líneas por separado, o cortes, se puedan cortar líneas por separado, digamos. Los tiempos constructivos, bueno, depende de todo el diseño, pero siempre estamos en una etapa intermedia, digamos. Lo que es la construcción tradicional, la construimos bastante más rápido, pero en cuanto a una construcción, digamos, prefabricada, estamos un poquito más. Y nosotros estamos construyendo estas dos casas y estábamos terminando una en casero y llevamos dos meses y medio aproximadamente de obra, lo cual ya que ya está prácticamente terminada y esta está, cuestión de semana, terminas. A esta casa se le está haciendo en este momento, se le está haciendo la colocación de piso, revestimiento de baño y la tapa del cielo raso.